Un poquito más acelerado de lo que esperábamos, con toda honestidad. El sector, como también lo dijeron tanto el alcalde como el presidente de Concanaco, tenemos una recuperación más fuerte en el sector turístico en todo el país. Aquí en Chihuahua, el sector comercio y servicios es el que se ha recuperado más rápidamente. Este evento que acabamos de hacer, lo hicimos precisamente para la reactivación económica del sector turismo. En todas sus modalidades, lo que son agencias de viaje, turismo receptivo, turismo de aventura, hoteles, moteles, restaurantes, salones de eventos, etc. Hicimos un todo y quisimos darle jugada prácticamente a todos los sectores. Tenemos muchos eventos desde el centro de convenciones hasta salones privados de eventos. Los hoteles están prácticamente llenos, la gran mayoría. Eso hacía mucho tiempo que no se veía.